...sonres, toda la banda de alto nivel, para el huesos, que papuchos de la cumbia, hoy en esa noche toda la banda reveladora ya nos acompaña, hoy en esa noche, ahí están los huesos, vamos a dedicarles este tema a Dalchagi, sonido antillano y su esposa que hoy su cumpleaños, vamos a bailar, se llama Ráscate lo Mío, para todas esas mujeres que se cargan una buena nalga este tema dedicado para ellas, se llama Ráscate lo Mío, Ráscate lo que es de Uriel Reyes ¡Vamos a bailar esta noche! ¡La música y el sabor de Uriel Reyes! ¡Date las aves, cálate a tu pareja a la pista! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡La música y el sabor de Uriel Reyes! ¡Una cumbia! ¡Dato a nivel! ¡Sonido Constelación 82! ¡Vacina! Mister Rubato TV ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Zangoshi, el pato, Amelo Pal cachetes, el chaparro Y el charache al dilante Taupo, Lupita La trampa loca Anda Rócilas Parecen ser amor, Marifer Dale, dale, dale Cáscate lo mío Es la música y el sabor de Dios Reyes Tarzana, activos Camilito Carnalito, 05 Las bandas congelones Peguidoras solideras Poder sabrosos Aquí sonamos las chicas El cristal, el pequeño Joe El tono, su platito del mar La pequeña Lili, Lili, la morra La güera, hombre Para el boche y sueles Tongo en su nombre, el pollo, el pelón El pedi, el lucas La banda que coge y coge Entre ellos Lola, 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 lola Cáscate lo mío Rócilas Venga para no sin mochi Niños Galaxy Malditos niños pobres Chela, chica Tiendas verdes Ángel y Dios del Calvo Ángel y Gali Siempre esta noche Como siempre niños ODR Venga y josecitos Princesitas de la noche La no sin mochi Pasan días, pasan años Baby, baby Mister Rubato Debe Avatar Diamante El Chivo El Chivo El Chivo El Chivo El Chivo El Chivo Tala, yaya, el dulce y la Esker La UFR 8 a 13 Campanito del Monte Es la Escala Orión Reyes Tala, piña Villaseña, Toluca Peños de las 13 El Sanrio Lo Bailar De la Antimanía Tala, yaya, el dulce y la 18 Malditos niños pobres Hijo de la noche Nonitos Angelitos soñadores Chica Smith Tanger Freddy Y el Chichín El Llega A ti Tala, yaya La Señora Tala, yaya, el chivo 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 Hoy en esta noche, la música y el sabor de Dios